Hola amigos, aunque todos durante estos días nos encontramos bajo una fuerte presión debido a los acontecimientos que nos está tocando vivir, lo primero es desearos a los que os encontréis enfermos una pronta recuperación y para aquellos que estéis al pie del cañón un fuerte reconocimiento por el valor y entrega que estáis realizando. Estos días nos encontramos bajo unos fuertes influjos planetarios, entre ellos el Sol, Urano y Plutón. Ello va a favorecer sobre todo a alguna de aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de injusticia. El universo les va a empezar a devolver con creces todo aquello que les han hecho perder. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito del astro rey por vuestro signo os confiere un brillo muy especial. Ello va a implicar que gozaréis de un fuerte protagonismo. Será un momento muy importante para lanzar esos nuevos proyectos que tenéis o bien para iniciar un cambio más positivo en vuestra vida. Tanto puede tener que ver con vuestro mundo laboral como con la vida familiar y el amor. Muchos de vosotros apreciaréis un cambio que se va a producir a nivel de las relaciones familiares. Crecerá vuestra necesidad de demostrar el afecto. Quizás la vida os depara en estos días una sorpresa muy agradable e importante que puede tener que ver con vuestra economía, iniciándose una recuperación en este sentido. Por fin vais a notar como el dinero poco a poco llega a vuestras manos. Además, el tránsito de Júpiter, por vuestro signo, os va a ayudar a nivel de resolución de documentos y en algunos casos de juicios. En el amor notaréis como todos van a desear gozar de vuestra compañía, tanto si se refiere a la pareja como a vuestras amistades, aunque con estas últimas sea a través de conexiones vía telemática. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, durante estos días recibiréis unos excelentes y poderosos influjos de varios planetas. Ellos va a apoyar y ayudar a que todos los inconvenientes que os había tocado vivir en semanas anteriores vayan mejorando. Se irán solucionando temas, sobre todo a nivel económico, que os traían un poquito intranquilos y fastidiados. Será a nivel de vuestro carácter donde tendréis que frenar vuestro ímpetu a la hora de comunicaros con los demás, pues Marte, el planeta, la guerra, os puede llevar a la luchar con todos. En cambio, os va a resultar muy importante a nivel laboral, pues va a llevar a que os sintáis con ganas de conseguir todos aquellos objetivos que os habíais marcado, sobre todo para aquellos que estéis esperando un cambio, tanto si se refiere a nuevos contratos de trabajo o para otros quizás un traslado, pero con una gran mejoría económica, donde podéis tener pequeños conflictos a nivel del amor, pudiendo sufrir desencuentros o en otros casos a ruptura con la pareja. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava, que representa cambios que van a surgir con el entorno, os van a ayudar a que esta semana resulte muy importante para la resolución de conflictos con ellos, pues esto se irá resolviendo de forma muy afortunada para vosotros. Si estáis pendientes del resultado de un juicio, este va a resultar favorable. Estos días vais a desempeñar una actividad frenética, sobre todo a la hora de conseguir mejoras a nivel laboral, aunque eso sí, no exentas de esfuerzo por vuestra parte. El mejor apoyo lo vais a encontrar a nivel de las relaciones de amistad, os van a brindar su apoyo y protección. Además vais a notar como vuestro círculo de amistades crece. En salud, cuidados un poco, sobre todo lo referente a la zona de los huesos. En el amor surgirán pequeñas diferencias con vuestra pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Júpiter, Marte, Saturno y Plutón, os traerán cambios muy beneficiosos y favorables, sobre todo a nivel laboral. Donde se van a producir quizás estos cambios y van a resultar muy propicios será en el trabajo, bien con otras personas o plantearos algún tipo de asociación. Pero donde más lo vais a notar de forma más especial será a nivel económico. Si estáis inmersos en un nuevo proyecto, éste obtendrá el éxito. Algunos de vosotros quizás estéis pensando en dar un cambio a vuestra vida, tanto a nivel personal como en otros casos, pero será en los asuntos que tengan que ver con el corazón donde os pueden tener un poquito de cabeza. Debido a que vuestra pareja está pasando por un momento incierto y tiene muchos miedos, pero será algo pasajero. Después de estos días se va a afianzar la relación. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de varios planetas por vuestra casa quinta, se puede decir que a partir de estos días notaréis ciertas mejoras que van a afectar en gran parte a vuestra vida. Se producirán cambios a nivel de la profesión o trabajo, aunque durante estos días será un poco más lento, pero hacia finales de semana lo vais a notar, atrayendo la suerte hacia vosotros. Aunque debéis tener mucho cuidado, pues el tránsito de Marte por vuestra casa de encima os vaya a llevar a tomar algunas decisiones un poco apresuradas, pero en general serán para bien. Nadie va a poder competir contra vosotros. Los momentos más importantes los vais a vivir a nivel de la pareja, donde vais a obtener las mayores satisfacciones. Esta se va a convertir en vuestra mejor compañía. Un viaje que lleváis largo tiempo posponiendo por fin lo vais a llevar a cabo. En salud vais a notar una gran mejoría. El ejercicio os vendría muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entréis en unos días marcados por ciertos aspectos disonantes de Urano y Plutón. Y os va a producir cierta inquietud, sobre todo en lo referente a vuestro futuro, que aunque no tiene que ser negativo, sino que será como un impasse en vuestra vida, pero más adelante resultará favorable para vosotros y va a producir cambios que os van a afectar tanto a nivel anímico como en otros niveles de vuestra vida. Esta transformación que sufriréis va a resultar muy positiva, aunque a veces os va a costar asumirla, pudiendo producir pequeñas crisis, pero va a resultar algo momentáneo. Serán unos instantes para iniciar un nuevo trabajo o darle un cambio a vuestro negocio. Ello os va a beneficiar a nivel económico. Si estáis pensando en un traslado de casa o realizar obras en la que ya tenéis, llevarlo a cabo, pues es un momento muy adecuado para ello. Será como una renovación de energías y va a resultar muy positiva para vosotros en un futuro próximo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana muy importante, pues contáis con unos aspectos favorables de varios planetas, entre ellos Saturno y Júpiter. El primero de ellos os protege hacia ciertas situaciones que os había tocado vivir, sobre todo a nivel laboral. Aunque en un principio os hubieseis notado como algo intranquilos por la situación laboral que atravesáis, vais a recibir buenas y afortunadas noticias en las semanas próximas. Como Marte os está influyendo poderosamente, os va a llevar a estar como en movimiento. Nadie va a poder frenar vuestro ritmo. A nivel sentimental os va a tocar vivir unas situaciones muy prometedoras, tanto con la pareja como con los amigos, con lo cual va a resultar muy importante para aquellos que estéis iniciando una relación, pues esta al final se va a acabar consolidando. En lo económico todos vuestros ahorros los vais a dirigir hacia esa compra que lleváis largo tiempo soñando, aunque se consolidará en las próximas semanas. Scorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre. Bueno, Scorpio, unos armónicos aspectos de Mercurio, Júpiter y el mismo Sol os van a ayudar a que próximamente podáis sacar a la luz esos nuevos proyectos que tenéis. Para muchos tiene que ver con el trabajo, para otros será el momento en el que penséis cómo retomar esos viejos y olvidados proyectos que teníais, el pensar en montar vuestro propio negocio o buscarle nuevas vías para que este resulte más rentable, sobre todo por el gran esfuerzo que realizáis obtenga el éxito que deseáis. A nivel sentimental, sobre todo en la relación de pareja, vais a notar cómo ésta se fortalece, pues la suerte os acompañará en este sentido, aunque en algunos casos puedan surgir pequeños conflictos o terminarse relaciones negativas que os estaban perjudicando. A nivel económico vais a notar una gran mejoría, os va a ayudar a sentiros más protegidos. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, una fuerte oposición de Marte con vuestro signo os puede crear cierta tensión en vuestra vida y va a hacer vivir un periodo un poquito turbulento, pero no por ello negativo, pues os hará de descubrir enemigos ocultos que ponían trabas en vuestro camino. Con lo cual debéis de ser cuidadosos a la hora de hablar de vuestra vida, pues la envidia puede pesar sobre vosotros. A nivel sentimental, el tránsito de Venus hará que en estos días vuestra situación sentimental comienza a suavizarse, desapareciendo los desencuentros con vuestra pareja. Un viaje que se os presentará de improviso va a resultar muy afortunado y os va a traer suerte para vuestro trabajo, aunque como os dije antes debéis manteneros alerta hacia las personas negativas que a veces os rodean. Capricornio, 22 de diciembre al 22 de enero. Bueno, Capricornio, se puede decir que esta semana para los Capricornios será como un gran renacimiento. Vais a notar como os vais a reinventar. Marte acaba de iniciar su tránsito por vuestro signo, además de Plutón y Urano, teniendo en cuenta que desde el día 22 Saturno ha dejado su tránsito y será como una liberación. Os va a tocar vivir grandes momentos a nivel laboral. Por fin van a reconocer vuestra valía. Además, el tránsito de Venus por vuestra casa décima, que simboliza todo lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, será donde vais a desarrollar y se van a desarrollar los acontecimientos más importantes. Personas que se habían alejado de vosotros vuelven. En el trabajo vais a notar como todo comienza a mejorar, sobre todo para aquellos que trabajéis por cuenta propia y sobre todo rodearos de la familia. Vuestras ganancias crecerán. Y salud vais a notar como poco a poco vais a mejorar de todas vuestras dolencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, Saturno ha comenzado a transitar por vuestro signo. Os puede crear cierta inquietud y en algunos casos tensiones. Aunque es uno de los planetas que para algunos os resulte algo incómodo, pues os vuelve más realistas. Os avisa de las relaciones para saber cuáles son aquellas personas que realmente son leales, sobre todo a nivel laboral. Eso sí, en este sentido se van a producir altibajos, pero con vuestro esfuerzo vais a salir muy reforzados de esta situación. En cambio, para aquellos que trabajéis de cara al público será una semana muy buena y sobre todo vais a notar a nivel económico una mejoría. Si os encontráis sin pareja eso será por poco tiempo, pues vais a conocer a alguien que vaya a llenar vuestro corazón y se va a convertir en todo aquello que vosotros estabais deseando. Un apoyo incondicional para los que estéis acompañados serán unos días para encontraros y reforzar vuestra unión. Piscis, 20 de febrero al 19 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de vuestro planeta regente os va a ayudar y potenciar todas esas cualidades que os pertenecen. Además de otros influjos planetarios muy benefactores, serán unos días donde vais a notar como la estabilidad reina en vuestra vida. Lo más importante sucederá a nivel laboral, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo trabajo. Eso sí, tendréis ganas de luchar contra todo y contra todos y ello os va a venir muy bien a la hora de conseguir vuestros objetivos, pero donde os puede jugar una mala pasada es a nivel de las relaciones. Cuidado, sobre todo las sentimentales. Meditar antes de hablar, en cambio donde os mostraréis con mucha fuerza y cargados de una gran energía será a nivel laboral, donde vais a demostrar una fuerza inusual en vosotros. En salud también mejoraréis. Bueno, felicidades a todos los aries y suerte para todos en general.